La Vía Pública Buenas tardes, ¿cómo andan? Feliz Viernes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Este Elvis, Elvis Chacarera, sí, con todo porque bueno, hay que estar con todo. Latinoamérica Ambulante empieza así en Radio Rebelde. Buenas tardes a todos con Elsa Herrera de la Casa del Cebolla, Presidenta, Conducción. Elvis Chacarera, Co-Conducción, un programa realizado, producido por trabajadores de la Vía Pública y por la Casa del Cebolla. La Casa del Cebolla también está participando en Palermo Resiste. Es un movimiento, un colectivo de vecinos de Palermo que junto con otros barrios están en contra, y estamos en contra del código urbanístico que, bueno, que están haciendo desastre con las edificaciones hermosas, antiguas, que nos identifican como barrio. Claro. Y los vecinos empezaron a juntarse, y vas a ver algunas banderas, como vos hace un ratito me contaste. ¿Qué he visto? Que viste las banderas, no al código urbanístico, porque bueno, después de esa casa, casono, ¿no?, que se cae, que tiran, que demuelen, sin armar una estructura como para poner en ese mismo lugar tantas familias en torres o en edificios grandes, altos. No está preparada la estructura para eso, en el suelo, en los caños, en las cloacas, y también la telaraña de los cables coaxil, ¿no? Claro, claro. Es terrible eso, cada vez cortan las ramas, así, porque sí, cortan las ramas para pasar un cable, un cable más. Tremendo, sí. Un cable más, este, y bueno, estaba, quería hacerles escuchar la voz de un vecino actor. Más cemento, más ruido, menos verde, menos cielo. Participar, seguimos en las redes. Palermo resiste, Amparo Ambiental Chacarita. Palermo resiste, junto con otros barrios, resistiendo a este negociado que nos quita nuestra identidad, ¿no? Sobre todo, se puede decir, bueno, el progreso, qué sé yo, el problema de la vivienda, pero bueno, no es tan así. Porque todo tiene que estar planificado, todo tiene que estar antes de demoler. Demoler por demoler, clubes de barrio, donde uno, hay un club ahí, había un club en la calle Rabignani, que estaba ahí, que mi hijo jugaba al fútbol ahí con sus amigos, este, y ya no está más. Sí. De un día para el otro desapareció, porque yo no sé, no quiero ni ver qué cosas pusieron. ¿Qué es lo que pusieron? En un edificio, pero, este, un club de barrio. Bueno, mi hijo, este hombre no tiene ningún tipo de sensibilidad y quiere ser presidente. Bueno, hagamos, pónganse los vecinos a mirar las redes de Palermo resiste, y ahí se van a enterar, junto con otros barrios que están en lucha con este código. Digo, anímense, arrímense, bueno, a defender en el barrio, o sea, donde viven vidas en colegiales, en Chacarita, en Constitución, en Santelmo, están arrasando con las viviendas. Y más que nada son negocios, porque no es vivienda porque vos vas a cumplir. Pero lo decimos que, este, es gente que tiene negocios, alquilan esos departamentos, encima no hay para alquilar fijos, sino para temporarios. Ajá. Entonces, ni siquiera es para vivienda fija. No, claro, claro. Bueno, vamos a, bueno, decimos, estamos en pie de guerra. Estamos en pie de guerra. Es que nos queda, es que nos queda otra, a medida que avanza los años que uno tiene, ¿no?, que tenemos y vamos viendo que la, más allá de quien gobierne y todo eso, que es importante porque no es todo lo mismo, pero... No, no es todo lo mismo. Pero, porque, claro, no hay que repetir ese discurso que son todo lo mismo, no es cierto que son todo lo mismo, pero más allá de eso, mucho depende de nosotros, de la lucha de nosotros. Pero, si bajamos la guardia, es como que no nos va a defender nadie. Sí. O sea, nosotros somos los que tenemos que marcar, como dijiste vos, pie de guerra ahí, el territorio lo tenemos que marcar nosotros. Yo voy a poner una bandera, como, bueno, puse la entrada de mi casa, puse basta de demoler, este, bueno, y ahora voy a poner una bandera, y bueno, me señalan con el dedo, como lo hacen ya muchos vecinos, que, bueno, no quieren que los pibes cartoneros pasen a buscar su botecita de agua, les molesta. Es muy raro porque, porque a vos, hay gente que te tilda de cheta por vivir en Palermo, y hay gente de Palermo que te tilda de otra cosa, por tener esas banderas. No, porque aquí vienen los pibes, este, que venían antes en la época de la pandemia, no, que pasaban muy poco, porque, no sé, pero cuando apenas empezaron a salir, y viste que nos daban mercadería, y venían, ellos vienen de San Miguel, ponele, este, muchos, muchos venían de San Miguel, de la zona sur no tanto, pero ahí como, llegaban a Retiro, y, este, ahí buscaban el carro, en la 31, y de ahí van, caminando a Palermo con el carro, llegaban a casa, comen, comían ahí, y comen todavía, en Bonplan 1660, que es un comedor de la dignidad, que nunca falla. Claro. Siempre están, eso es, hay que reconocer que la dignidad en ese comedor hace una tarea muy buena, y ellos cansados van y buscan su comida, y a la salida, claro, con la comidita, venían a buscar la botellita en pleno verano, la botellita, vos los habrás visto muchas veces, con una botellita de agua fría, que, claro, estacionaban el carro en la vereda, en Santo Cielo, la car, ¿se imaginás? Claro, porque yo por ahí dejo las ventanas abiertas, y, bueno, son esas dos caras, ¿no?, del vecino de Palermo, no comprometerse y a la vez criticar, tiene esa costumbre, pero en este, en esta lucha, tenemos algo en común, que es el basta de demoler. Bien. Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo los vecinos una vez en la vida. Claro. Basta de demoler. Perfecto. Es que tengo ganas de escuchar nuestra banda preferida de rock pesado, de rock folclórico, me encanta. ¿Cómo se llama? Jarcha Carera. ¿Tenés algo en mente? No sé, no, no tengo nada. Ahora después le paso, no tenemos todavía... Avia Ayala, esa me gusta. ¿Está el tema? Avia Ayala, sí, ya la pasamos varias veces, pero es algo que... Pero no sé si queda ahí, Dayana. Dayana es una genia, en un toque, en un toque. Vos sabés que Avia Ayala es un tema que escucho todos los días, me gusta mucho, y es como que me levanta un poquito el ánimo, no sé por qué. Debe serla, la tonada, debe ser... No, no, bueno, más adelante. Tenemos acá... No sé si lo tienen a Spotify subido. Este... Era ese tema. Quería presentar a los amigos que tenemos hoy, muy jóvenes ellos. Yo me siento de una dinosauria. Vamos a hacer una cosa, si me permitís. Yo me siento una dinosauria hoy. Vamos a hacer una cosa, si me permitís. Sí. ¿Me permite, Elsa? Vamos a presentar una reversión de una canción que ya conocen mía, pero que la reversioné ayer. Este... No, sí, ayer. Que es Evita de Chapalmalal, y después presentamos a los invitados. Dale. Ahí vamos. Esto es Latinoamérica Ambulante. Evita, Evita de Chapalmalal. Amor de una noche con arrullo de mar. Evoco en mi canto, musa enamorada, tu voz en el pueblo, retumando en el viento. Con mi cuerpo entero voy calmando mi sed. En el agua fresca de Chapalmalal, como la de mar que me moja entera. Como agüita de mate de leita, mi boca y salva lleva buena y me quema, y me quema. Evita, Evita de Chapalmalal. Amor de una noche con arrullo de mar. Evita, Evita de Chapalmalal. Evita, Evita de Chapalmalal. Gran amor de un pueblo a orillas del mar. Eh, orillas del mar. La heroína que alegró, descamisados, como viento sobre el mar. Sigue soplando, a cancha de Chapalmalal. Descalzo sobre el mar, mojándome los pies en la fuente. Yo llevo su bandera en mi pecho. Flameando sus colores, recorro y toco. La elevo con mi canto y me enamoro. Y me pone loco, amarla poco a poco. Como agua de playa que llega a tus pies. Se estrepa tu cintura, acaricia tus cabellos. Va perdiendo la cordura hasta sumergirte. Evita, Evita de Chapalmalal. Evita, Evita de Chapalmalal. Amor de una noche con arrullo de mar. Eh, eh, arrullo de mar. Evita, Evita de Chapalmalal. Evita, Evita de Chapalmalal. De gran amor de un pueblo a orillas del mar. Eh, eh, orillas del mar. Evita, Evita de Chapalmalal. Amor de una noche con arrullo de mar. De vista, de vida, de chaval, malas De gran amor, de un pueblo orillado al mar Eh, 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 eh Eh, no, Elvis, esa versión fuerte Un poquito más fuerte, ¿no? Sí Está con más, no sé, yo lo noto un poquito más El tema es la letra Más enérgica, ¿no? Claro, más, sí La otra era, este, como más onda, más suave Pero esta está buena, che Bueno, comprometida es deuda Así que, compañeros Muy bien Vamos a presentar entonces ahora a Jota Jota Muy buenas tardes, muchas gracias a la gente de sonido A la gente de administración y a estos increíbles conductores, ¿no? Así que estamos acá para contar un poco del trap con El... Cabra de kill Ahí va, ahí va, ahí va Cabra de kill Ese es su nombre artístico Bueno, habla fuerte Está subiendo historias para que todos nos vean ahí en las redes Perfecto Hoy hay que estar en todos los medios, ¿vieron? Les cuento a los oyentes Que, bueno, nos conocimos acá con Jota Por intermedio de una conductora de un programa de Femera Folclórica Que se llamaba Daniela Batelli en un programa de la madrugada Que yo fui una vez a presentar ya este formato de canciones así fusión que estoy haciendo Que además de cantar chacareras y ahí ella de casualidad me comentó que había ido un invitado noches anteriores Y que dijo algo como que se te había ocurrido fusionar algo de Sandro o algo así No sé si fue un invento de ella o... No, no, eso fue en el momento Ah, claramente... Me estás contando eso hoy en el barcito Bueno, en el camino de la música, como te decía, por ahí hay música que es bailable Hay música que es más de comercio, comercial como se dice Pero también uno como músico se tiene que dar el espectro de ir a otros toques de su mismo género Entonces hemos hecho fusión de trap con cuarteto, con una canción de Ramito Violetas Hemos hecho trap con Daft Punk, con la canción Harder, Better, Stronger Ah, mirá Hemos hecho una fusión de trap y bolero con el cantante del trío Los Panchos Wow Rafael Basurto Lara, que eso fue como algo en lo personal... Wow Como dije yo, wow Me contó eso recién, sí Y cuando Daniela me contó sobre lo que hacía Elvis Obviamente no dudé, después obviamente los tiempos del artista, ¿no? El arte de combinar horarios, ese es el músico También es un arte Y aquí estamos, gracias a Dios, por la invitación y poder pasar este momento Qué bueno, Che Sí, qué lindo ver, tenerlos acá, esto me encanta Porque yo, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo me enojé mucho con una artista que dice que es la mejor, no sé Este, la que grita, ¿cómo se llama? Que estaba... Hay muchas, sí No, no canta, para mí... De las jóvenes, ¿no? Estaba con los Cuom que los estafó allá, Patricia Sosa Ah, ok Sí, sí, bueno... Uy, ¿qué pasó? Bueno, yo recuerdo muy bien lo que dice esta mujer Este, y tiene el tupé de criticar a un chico Que, bueno, al que yo adoro, que me gustó mucho Este... Y tiene el tupé de criticar porque no lo entiende Como si a ella se lo hubiese entendido alguna vez Teniendo una papa en la boca ¿A quién le criticó? A algunos de los chicos nuevos Pero, ¿sabes qué pasa mucho, muchas veces? Cuando yo cuento cabo música Me preguntan... Algunos critican, pero muchos preguntan ¿Qué me parece, no por lo que pasó ahora, no? Sino como la carrera vertiginosa que tuvo Y muchos no entienden que al no tener una técnica vocal Dicen, ¿cómo puede ser llegar tan lejos? Y creo que el artista es lo que transmite Claro Y después la obra Pero esta ni siquiera No transmite nada No hizo bien a nadie ¿Por eso critica? Entonces, claro Entonces, yo digo Encima de estar en la oposición Porque es antipueblo Es una persona que no tiene No tiene sentido lo que es Este... Sí Pueblo Este... Y me dio mucha bronca, ¿vos? Entonces yo... ¿Cuándo fue eso hace mucho? Viéndolos a ellos es como que Me vengo Era revolcho Te lo agradecemos Te lo agradecemos Es un placer Esta noche no me digas nada Sí, pero ni siquiera es de ella Es de ella Esta noche no me digas nada Hay el escritor de siempre Sí, no, bueno Esta noche no rapés nada Pero no se le entiende O sea, a ella tampoco se le entiende Bueno, pero ella no se cuestiona Cómo ella llega a los... Ella cree que por cómo canta llega Pero no se cuestiona Cómo es que eso que canta llega Estuvo en una banda de rock Sí, me recuerdo Que se le entendía menos Sí, sí, recuerdo Que se le entendía... Yo no lo entendí jamás Solo quiero rock and roll Solo quiero rock and roll No, pero a vos te sale claro A vos te sale claro No puedo ser como ella No puedo hacerlo tan mal Claro, por ahí nos van a tildarle criticones Pero cuando ella critica a un pibe ¿Qué le importa? ¿Cómo le...? No, claro Aparte de desde dónde sale el chico, ¿no? Pero por eso se muestra... Claro, eso es lo que le molesta Tal cual Por eso creo que lo tenemos que mostrar con trabajo Hoy con Elvis que nos conocimos en persona Y pudimos tener una charla más personal Entendió cuál es el punto de vista de un artista como yo Por ahí le esperaba que llegue un chico Que se pide una cerveza en la reunión Y yo no tomo alcohol, por ejemplo O por ahí esperaba... Yo le dije eso Y pensé que era el único que iba a pedir café Y los tres pedimos café Claro Entonces creo que hay una nueva camada de gente Y que es libre cualquiera, ¿no? Pero creo que hay una nueva camada de chicos Que quieren tomárselo en serio, por así decirlo Más allá del tipo de música que después se puede hacer Porque eso también es arte, ¿no? Pero tener una conducta de vida El arte cuando se compromete con la realidad Ese es el palabra arte Porque el arte por sí mismo Pintar una flor O qué sé yo Pintar algo real El arte mientras se comprometa con la sociedad Con lo real Lo que vive la gente Ese es el arte que queda Bueno, hoy los chicos están más cercanos a la música urbana Porque creo que Desde que nació ese sentimiento de la música urbana Por ahí mucha gente no sabe que el rap nació de No sé, esto es increíble lo que voy a comparar Pero como el capoeira en Brasil para defenderse El rap fue como algo revolucionario para eso ¿Qué pasa? Fue tan pintoresco Y es tan lindo escuchar a alguien Hasta la ría tan rápido Que se mantuvo O sea, se creó un género Sí Pero a los chicos les gusta tanto Porque sienten eso No, no, no No, 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 no No, no, no Y es algo que les golpea en el corazón Después no saben qué canción o qué Sí, sí Pero creo que está generando eso en los chicos Yo creo también que es La rapidez con la que quieren llegar Con los sueños, ¿no? Porque Y quieren hacerlo de manera rápida Y también usan a los medios para eso Está bien Pero lo que muestran en las calles En el subte En las plazas El semillero Ese 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 que la gente escucha Eso es algo que se vive en la calle Es real Y bueno Que es algo nuevo Y está bueno A mí me gusta que haya creatividad Y en todo el laburo de estos Chicos que tanto critican Este tipo de personajes Este Hay mucha creatividad Porque hay que hacer lo que están haciendo Mostramos algo De Por supuesto Por favor Si tienen Por favor Tenemos una canción que está por salir Tenemos un anticipo Así que es algo Primicia Primicia Latinoamérica Obviamente Es como Un sonido Que tiene actitud de reclamo Después lo demás es música, ¿no? Pero creo que Esa es la actitud de De la juventud de hoy Y que la música tiene que transmitir Así que cuando gusten Bajen Se llama Gracias Oye Cabra de Quillo Dice Florreal y Callejero Los invencibles De la paternal Está todo bien O está todo mal Salimos para la calle Hacen lo que se hacen Y si se pudo el moño Más vale que bajen Este vino con Cristo Y me pega el bobiaje Y ahora con el cabra Nos montamos el traje Salimos para la calle Hacen lo que se hace Y si se pudo el moño Más vale que bajen Este vino con Cristo Y me pega el bobiaje Y ahora con el cabra Nos montamos el traje Y si pinta todo mal Que pinten los guantes Vamos a ver Quien tiene más guantes No sé de qué hablan Si no somos maleantes Que la banquen Si pinta todo mal Que pinten los guantes Vamos a ver Quien tiene más guantes No sé de qué hablan Si no somos maleantes Que la banquen Yo que tengo un flow Como tu río andío Ando con el cartel encendido Para mamá Quiero efectivo Y quiero que esa rubia Siempre esté conmigo Salimos para la calle Hacen lo que se hace Y si se pudo el moño Más vale que bajen Este vino con Cristo Y me pega el bobiaje Y ahora con el cabra Nos montamos el traje Salimos para la calle Hacen lo que se hace Y si se pudo el moño Más vale que bajen Este vino con Cristo Y me pega el traje Y ahora con el cabra Nos montamos el traje Yo que tengo un flow Como tu ribandido Baby bandido Yo que tengo un flow Como tu ribandido Baby bandido Ella viene traje Y yo le invito al club Ando a rebacar No puedo parar Ando a amistizada Si me ve calmar Y si el bobo De tu novio Mira mal Y si pinta todo mal Que pinta en los guantes Vamos a ver Que tiene más guantes No se de que hablan Si no son maleantes Que la banquen Salimos para la calle A ver lo que se hace Y si se pone en el moño Le pegamos un viaje Ando con el ya Y nos pusimos el traje Respecte a los rangos Cuando miren Nos rebajen Salimos para la calle A ver lo que se hace Y si se pone en el moño Más vale que bajen Y te vino con Cristo Y me pega el coviaje Y ahora con el cabra Nos montamos el traje Me encantó Muy bueno Ese sonido impresionante Bueno, el cabra está ahí Vos sos productor Participaste en la producción Estuve, yo produje la canción Leí la maestría Y bueno, el que tiene la voz más aguda Es el que también canta esa parte ¿No? Excelente Son ustedes dos Trabajamos de manera obviamente En conjunta con otros artistas Como puede ser el próximo caso De hacer una canción junto a Elvis Pero básicamente tratamos de De generar un apoyo Porque creo que son las Habilidades de cada músico Doy por hoy Las que hacen el conjunto Yo por ejemplo Filmo además Y hago edición Que no es lo ideal hacer todo Pero en el proceso Uno te puede frenar Entonces él hace producción De voces Y otras cosas Y entre los dos Podemos hacer Productos completos Sean para él Para mí O en conjunto Y eso nos permite Hacer una sociedad Realmente fuerte Porque muchas veces Te deprimís Cuando no tenés medios ¿Viste? No, claro Y los chicos De hoy por hoy Dicen Hacer música es caro No vamos a decir que no Hay todos niveles de música ¿No? Sí Pero muchos chicos Quieren empezar Con un buen video Y a veces no es tan importante A veces sonar Y transmitir un poco más la idea Después ya vas a la imagen Y paso a paso Como dijiste vos Se ir creciendo Muchos que hoy me conozcan Por ahí si me llegué a ir bien El día de mañana Bien digo Por ahí un mejor nivel Van a decir De un día para el otro Le fue bien Y no Yo le contaba a Elvis Cuántos años hace que No fue de un día para el otro Por suerte no Es que no No es de un día para el otro ¿Cuánto le das? Vamos a punto ¿Cuánto le das? De edad De joven No sé Más o menos Y como dice Moria Que ni de edad ¿Qué importa le das? No, sí Pero es como un juego Porque es un juego Va a ser divertido No, no, no Yo no la pegué Yo no la pegué Ni cerca Bueno, Elvis ¿Cuánto pensabas que tenías? Yo decía Menos de 30 Obvio también Menos de 30 ¿Vos lo ves si te da menos de 30? Pero no No es menos de 30 37 Bueno, nosotros estamos choperchando No, 37 No le das ni un pedo Bueno, y él tiene Hacemos música juntos Y él tiene la mitad de mi edad 18 Y para mí entiende más que yo de música Podría ser tu hijo Tranquilamente Pero Muy diferente Un hijo Muy diferente de facciones Tal cual Tendría que preguntar a la madre Salió por la madre Tendría que preguntar a la madre Claro, se ve que él es Más seriote No, bueno No Pero es lo que nos suma Porque él me suma Lo que hoy yo no tengo De lo que Vos sos explosivo Y él capaz que Te apaga la mecha Y su trabajo está más en la Claro Más como No 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 me deja hablar Es muy impulsivo No, si no dejo hablar Es muy impulsivo Pero, ey Yo te juro la verdad Te digo Yo disfruto tanto A esta edad Estar haciendo esto Por ahí hay gente Que no me está viendo físicamente Por ahí no se imagina Mi cara o esas cosas Sí, sí Te están viendo En canal ¿Cómo es? En Radio Rebelde 740 Un saludo Salimos en vivo Yo no me peiné Pero bueno Un saludo para todos No nos peinamos nunca Nunca ¿Vos sabés qué? Sí, me pasó Que cuando me enteré Me querían matar Digo, uy, no Claro, es como el meme Casi tanto que lo filmaban Claro Claro, claro Fue bueno Pero sí Salimos Decía A tus amigos Que están pasando En vivo Bueno Estuvimos publicando En las redes Porque viste La gente hoy Se entera En todas las redes Y ahí está Perdón Estaba un poquito Fue el caldo Está en todas las redes Y siempre venimos publicando Porque la gente Quiere enterarse Uno sabe cuál es la equivocación Quiere mostrar lo bueno Por así decirlo Y creo que esa es la mayor equivocación De las redes Porque uno cree Que esto es lo bueno No digo mostrar cosas malas Digo A veces por ahí una historia más real Más de qué están haciendo Claro, claro Entonces compartir cada paso Incluso por ejemplo No sé Hoy hacen videos Si alguien viene acá Haría un video Como estuvimos haciendo Antes de llegar Entrando al ascensor Entonces puede hacer todo Con una voz en off Fuimos a tal radio Entonces vos ponés material Y la gente se va enganchando Sí, es verdad Entonces como que tenés que estar pendiente O sea, ya no podés decir Me olvidé de avisar Que iba a estar en una entrevista Bueno Hoy estamos en Radio Rebelde Es una radio que Podemos decir Tenemos toda la libertad Que nos da el director Y bueno Esta radio es muy abierta Así como Podemos dar opiniones En nuestras formas de pensar Y bueno Y esto es una alternativa Que estamos hablando Tanto folclore Y hay alternativas Que vamos a ir buscando Sí, como no En las calles Hay un montón Es increíble Y bueno Por eso Nosotros como trabajadores Y trabajadoras De la vida pública Nos encanta Nos encanta Recibirte Aparte Este Que los otros compañeros Entiendan Que bueno El rap Vino para quedarse Vino para quedarse Y encima Se va a fusionar Y se va fusionando Con Con nosotras ¿No? Bueno Hace años Yo estaba con una chica Con la hija de El Chango Juárez Bueno Falleció obviamente Pero su hija es una Increíble cantante Y inclusive muchas veces al año Viaja a España Y hace presentaciones Sí Y bueno Yo la conocí hace unos años Pero también pasó lo mismo Que Elvis Cuando hay una buena onda Y como que dan ganas De hacer cosas en conjunto Y me acuerdo que ya fue a España Ese momento Porque se estaba yendo Y cuando volvió Volvió fascinada Porque ya hace años en España Hasta flamenco con trap Fusionaban Como decís vos Claro Ojo Y hay que mantener flamenco Y hay que mantener también El trap separado Porque también están todos los géneros Sí Pero hay que Es música Es compartir Son muy fuertes los dos Por eso hay que compartir Y no hay que perder Esa raíz del flamenco Del tango Del folclore Son raíces que son Géneros musicales raíz Voy a hacer Voy a hacer un comentario Antes de ir a la tanta Supongo que Ahora vamos a hacer un comentario Yo Como folclorista Estoy Ya tengo un oficio De más de 20 años Y como rapero Soy un aprendiz Obviamente Ni siquiera soy rapero Es un recitado Que va con ese Por esa dirección Llamémosle así Entonces Yo me imaginé Que para un freestyle No estoy todavía Pero lo que se puede hacer Es un freestyle En diferido O sea Porque me haces un desafío Y yo te contesto Dentro de tres días Escribo la letra Y te la contesto Dentro de tres días Muy espontáneos Más rápido Bueno pero en Estados Unidos Eso es lo que se acostumbra a llamar Como tiradera O bif Ah si La que hizo Claro Muchas veces Pasa por ahí En una batalla de freestyle Pero los que son cantantes No Es como dijiste vos La hacés hoy Y el chico Máximo dos o tres días Tampoco se va a pasar Viste un menos Pensando Claro Pero y eso hace que la gente Espere esa respuesta Y que estén pendientes Así que está muy buena Así que le puedo meter Bueno Bueno en vez de tres días Ponele más Ser vida Es sincera No lo que pasa es que yo no Todavía no improviso Yo escribo Todas las letras Lo que hago Armar una métrica Más o menos Con esa Estuve escuchando Todo Este hace El año pasado Que venía escuchando Mucho el género Como para entender Cómo riman Yo soy poeta Me considero Y me gusta Toda forma de poesía Y esa es una De las que me interesó Mucho La forma de rimar Y de la poesía Esa forma de poesía Es muy particular Tal cual Y espontánea mejor Bueno yo en lo espontáneo Todavía no me siento Todavía ducho Para improvisar Pero si Escribe Dame tiempo Que te contesto Bueno Ahí te damos tiempo Y vamos a Escuchar algo Vamos a tandita ¿No? Sí, sí Y después volvemos Radio Rebelde AM740 La radio De todos Todos los miércoles De 19 a 21 horas Llega Voces por la Ciudad Tu lugar de encuentro Con lo que hay que saber Con lo que necesitas difundir Y te interesa Voces por la Ciudad Tu voz Conducción y Dirección General Daniel Aluni Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvinas Un programa que analiza la realidad Desde la óptica de la soberanía De nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvinas Jueves de 19 a 21 Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas Libres de toda dominación extranjera La industria La industria creció 2,6% El mejor primer trimestre desde el año 2018 Y detrás de ese dato Las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente Ministerio de la rebelde Argentina Presidencia Ya escuchás la rebelde Ahora también nos podés ver Mirá la programación en vivo de AM740 en Youtube Nos buscas como Rebelde Radio 740 Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde Ya escuchás La Rebelde Ahora también nos podés ver Bueno, seguimos con la segunda Seguimos con la segunda parte Bueno, los chicos acá Revolucionar un poquito A Latinoamérica Ambulante Que les estaba contando Que como trabajadores de la vía pública Estamos haciendo un trabajito Juntando todos los temas De los trabajadores callejeros De los músicos callejeros También del subte De las plazas Hay muchos del subte que son muy buenos Y estamos tratando de conectar también con ellos Para cuando haya eventos así Ponemos un fondo diferente No un fondo de callejeros No, no, callejeros no Perdón No, de música De música Sí, perdón Dije algo Pero sí, la idea es No escuchar siempre lo mismo Ya está, ya lo tenemos Vamos por los jóvenes Vamos por la música alternativa Las fusiones Justamente yo le pedí a Dayana recién Hay un grupo que se llama Heart Chacarera Que fusiona el metal con el folclore Y le sale de una manera impresionante Y le sale de una manera impresionante Que canta en esa banda Así que quería también Por eso le pedía El Abia Yala Que es este Pero yo no sé Yo lo tenía Pero no sé dónde Y para que también ustedes escuchen esa música El Abia Yala El Abia Yala El mes pasado estuvieron en un teatro Y fue impresionante cómo sonó Fue impresionante cómo sonó Y bueno, yo me los imagino a ustedes en un teatro Eso debe ser removilizante Bueno Porque vamos a hinchar por eso, ¿no? Es tanto el sueño que nos acompaña Que creo que también soñamos despiertos día a día en eso Muchas veces estamos hablando Y decimos Che, ¿te imaginás cuando estemos en tal escenario o tal cosa? Y creo que es parte del camino de lograrlo Si uno no tiene esa visión Ya hasta ahí llegar sería mucho más difícil Claro Y después es paso a paso día a día Con el apoyo de gente como ustedes Esta radio Le agradecemos mucho a Radio Rebelde Porque como dijiste vos Creo que es la radio donde justo teníamos que aparecer Nuestra canción está ahí un mensaje rebelde Pero no rebelde de romper Sino un rebelde de decir Che, queremos sumar Queremos sumar energía Lo que podamos sumar Creo que los jóvenes queremos sumar Desde donde se pueda Bueno, yo agradecida a la radio Y para que nos den la posibilidad Nosotros también Somos Hay muchos bailarines Hay morgueros Hay, bueno, vos sabés lo que hay Malabaristas Chicos que pintan el suelo En el asfalto Y grafiteros son hermosos Yo tengo en la fachada de mi casa Tengo un graffiti De los Ramones Que es todo naranja de fondo Y lo habrán visto Está en una de las páginas De un integrante De los Ramones La página es La Casa del Cebolla Y bueno, búsquenla Está en Instagram también Así que Ahí ponemos también Programas de Latinoamérica Ambulante Y este, obviamente También va a estar Así que ¿Podemos escuchar otro tema? Sí, perfectamente Trajimos un tema Pero este es algo diferente Le queremos traer Algo nuevo para Argentina Que es un dembow argentino O sea, música de Centroamérica Pero Se ríe Se ríe porque Me acuerdo del tema Y me acuerdo de la rompe Y digo Oh, lo que se viene Uy, bueno, dale Ponemos mañana Rompemos todo ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Madafucker! 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 ¡Mira qué calor! Estamos con la máquina a vapor Me llevo a tus chicas Todas para el comedor Les sirvo la crema Todas saben el sabor Se pegan en el viaje De su vida con amor Te tapa shampoo Yo te dejo inflada Así como Winnie Pooh La víctima inflada Brilla como Machine Boo Somos con el cabra La fusión que quieres tú Tiro corte flama Todos se colgan de mi banana Saco un tema Y todos ya me llaman ¿Quieren la mención? Yo quiero la mansión Ropa nueva toda la semana Ropa nueva toda la semana Ropa nueva Ropa nueva toda la semana Ropa nueva toda la semana ¡Qué calor! ¡Madafucker! 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 Pero los tengo aprendices Ellos están haciendo lo que hace un año hice Y los de tu novia son los fondos lice Por la pala americana Voy ferrando y no escucho mi cubana Mi piel está en Netflix y la tuya toca el pana Roma nueva toda la semana Coroné Me busqué Todo lo mío y por eso que lo tengo A mi vida yo le di un vuelco Mientras ustedes perdían el tiempo Yo me puse para mí, esto no es cosa de suerte Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Qué calor Oye, cabra de kid Flow real y callejero ya lo saben Pilazo en el norte, qué? Ando con el J Con el JT, de la paternal Está todo bien? O está todo mal? Ey! O está todo mal? Ey! Ropa nueva toda la semana Ropa nueva toda la semana Ropa nueva toda la semana La casa del incórdoba Iba en el camino del micro Y me subí y estaba Y digo, y empecé a tal vez Ahí Hay que hacer una canción Y en el JT Y ese estribillo ahí Cuando llegué allá Lo busqué una Buscamos un instrumental Y lo plantamos ahí de una El Madafaka Y ese es cuando empezás con esos Tung-tung Es un Un Qué se Genera algo Sí, sí Es como que Llama la atención Al terminar Sí, me encantó eso Bueno, él tiene esa visión Yo tengo para ir la visión Más como Elvis de escribir Y hacia donde voy Pero él tiene una visión musical Muy importante, o no? O no Contale a la gente Contale Más vale Sí, le dijiste que no hable Pobrecita No, ahora le estoy Ahora le estoy conociendo la voz No le conocía la voz Cuando vino al bar estaba muy... No hablamos, no? No, no hablamos muy callados No Bueno, él es joven todavía Qué voy a hacer con estos vejestorios Dijo que no No, no, no la van a dejar Pero mira Ah, sí Esto, esto Ese Nada, fue eso Ahí en el camino Nomás hice la canción Nomás que bueno Cuando llegamos Queda muchísimo mejor la voz de él Diciendo al Madafaka Fue con Madafaka Y yo agarré, le mandé en medio Algo un poco más Melódico Para que no sea tan repetitivo Y nada Después surgieron cada uno los chanteos Pum 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 Me escribimos Yo me monté después Y después La última parte que cantaba mía La agregue en mi casa Cuando llegué Me llevé el proyecto a mi casa Y se la agregue ahí después Pero vos fíjate el laburo ese Y que el otro día estábamos hablando De la inteligencia artificial Artificial ¿No? Y todo el laburo que hacen ellos Y que haces vos ¿Cómo se concentra en algo vacío? En algo frío ¿No? De eliminar el tema de la creatividad Y pulsar nada más ¿No? Pulsar No sé qué opinión tenés acerca del Yo tengo una opinión científica Sobre ese aspecto Cientifiquen Sí, sí Es que por ahí no les explican realmente Lo que es la inteligencia artificial Y es una inteligencia adaptable No generable Puede hacer lo que conoce Obviamente es un cerebro Mucho más rápido que el nuestro En base a lo que conoce Claro Pero no puede crear como el humano No Nunca va a poder hacerlo No tiene conciencia Nunca va a poder hacerlo No es de malo Estoy hablando de religioso y nada Si no es que en base Eso se maneja No, pero por ahí cuando Hay un público del otro lado Y hay que tratar de hacer por ahí Lo más claro posible Sí, claro Esto es un tema muy nuevo Claro Y esto tiene todos los datos del mundo Imagínense, ni que puede reaccionar rápido Pero tiene datos No genera datos Claro, es lo mismo que la Compu, ¿no? La Compu la creó una mente humana Y hasta ahí llega En más de eso, no Pero creo que está Lo que se teme a veces es que Se suprima el alma humana Claro, los medios provoquen de todo Porque los medios son especialistas para eso Que provoquen con esa inteligencia artificial Que los que crean No tengan laburo No haya recitales Tal cual Bueno, pero creo que vamos a una época donde Y creo que podemos hacer un salto increíble en la humanidad Si vamos a una época donde la gente que agregue valor a la humanidad Que es la gente que mantiene este sistema Tenga otro reconocimiento por ahí Y estamos hablando de avanzar como sociedad, ¿no? Entonces, muchas de estas tareas, como vos decís Van a ser relegadas Entonces, por ahí, mucha gente va a poder Dedicarse, si Dios quiere Por así decirlo, si Dios quiere no A tareas más Como de crecer más todavía Porque muchas veces estamos solo mejorando tecnología Y olvidamos de mejorarnos como humanos De trabajar en nosotros Sí, sí Bueno, también se trata también del laburo mismo Del propiamente dicho trabajo De achicar las horas de trabajo para que uno pueda vivir ¿No? Vivir, vivir Vivir, no vivir para trabajarse, ¿no? Trabajar para vivir, no vivir para trabajar Es un trabajo en pocas horas Y después el resto es... Uno es humano, ¿no? Y se habla, ¿no? De achicar las horas del laburo De achicar... Este... De disfrutar un poco con tus hijos De salir de paseo De tantas cosas que... Que uno tiene para hacer Y no estar... Adelante de una computadora O viajando en el colectivo Todos nos llegan... Este... Bueno Bueno, quienes hablan es... Este... Yo soy un propulsor de trabajar lo menos posible O sea... Yo tengo la fórmula... O sea... Ya usted está en lograr el éxito Trabajando lo menos posible Trabajando mucho cualquiera No tiene gracia así Es trabajando poco No, no... Tampoco exagere Bueno... Hay algo de cierto en lo que dijo No sobre el trabajo en sí, pero... Yo estoy en muchas culturas antiguas Y hay algo que es muy llamativo Que está en la película de Kung Fu Panda Que ven todos los chicos El maestro se llama Wu Wei La tortuga Que determina que Kung Fu... Que el panda es el heredero del guerrero Ah... Y Wu Wei significa no acción Que en realidad es como... La base de las técnicas de artes marciales Es usar la energía Pero no del enemigo contra uno Sino la energía que hay en el mundo Por eso es como que a veces Con mucho menos esfuerzo No trabajo Es esfuerzo A veces queremos forzar mucho Y no sale Y a veces... A veces, ¿no? Y orientado con menos esfuerzo Se logra mucho más Sí Y entonces eso es orientar la cabeza Entonces es enseñarle a la gente cosas Que por ahí no le enseñan A vivir como dijiste vos Vivir el ahora, vivir el día a día Claro... Saber que quieren para el resto de acá 30 años La gente hoy vive... No por la situación económica Pero no es de pensar de acá 30 años Ya no se piensa así por desgracia Claro... Y como podemos tener una vida plena y larga Si solo queremos una felicidad instantánea Que encima si la tenemos ahora y mañana no la tenemos Ya mañana somos infelices Sí... Claro... Tuvimos un tiempo para pensar eso Repensar lo que fue en la época de la pandemia Que nos hizo... La gente creyó... De esto salimos mejores No salimos mejores O sea... Salimos y salimos a matarnos entre nosotros Parece que teníamos tanta bronca guardada Y salimos a atacar al otro Sí... Es que tenemos energía Por eso la gente que hace deporte descarga O sea... En ese momento mucha gente descubrió lo que le gustaba hacer En cierro, ¿no? Y en ese tiempo que no fue a estar con el trompa, con el látigo Porque pudo pensar en uno Sí, porque... Digo... Bueno... En una casa... En un departamento... En una casa... ¿Qué hago? Y bueno... Tengo una macetita... Tengo plantita... Y si es un experto en plantas... Ponele... Sí... Y capaz que... Ahora... Ahora vive de eso... Y gana más... Y gana más... Que estando... Ocho horas... O diez horas en la oficina... Qué sé yo... Hubo casos así... Gente que emprendió en pareja... Incluso es más fácil, ¿no? Porque son más horas y más cosas... Pero... Depende cómo vos tomes la situación... Sí... Por eso la misma situación... A una persona la hace fuerte y a otra no... Y eso hay que enseñarlo... Porque esa gente que no lo logró... Es porque no tuvo herramientas para entender que la vida es así... La vida no es fácil... Tampoco voy a decir que la vida es dura ni todo... Porque hay cosas duras realmente y no las viví yo... Eso no puedo decirlo yo... Pero sé que la vida no es fácil... Pero está lleno de ejemplos de superadores... Y de gente que salió de la nada misma... Gente que se escapó en un barco de su país... Y fue a otro país y prosperó... Obviamente porque hizo... No estamos hablando de la obligación de prosperar... Eso va en cada uno... Pero esas historias motivan a un montón de gente... No, de ser feliz... De ser feliz... Tal cual... Eso se trata... No... De hacer lo que te guste... De trabajar en lo que te guste... Y ser feliz... Pero hay que salir del lugar cómodo... Eso es lo único que yo puedo dejar... Ah, bueno... Eso es una tarea muy difícil... Esa es otra tarea... Muy difícil... Porque a veces uno dice... Ah, sí, yo trabajo... Sí, vos... No te gusta el laburo que estás haciendo... Y no querés salir del fruto de ese laburo... Porque te da una seguridad en esto... Podés pagar el cable... Podés pagar el estacionamiento... Podés pagar... Cosos... Pero... De eso... Tenés que salir... Porque se te está atrofiando el cerebro... Hay un montón de cosas afuera... Yo siempre doy un ejemplo... Bah, mis amigos... Es... No hay que dar consejos... Yo creo que no hay que dar por darlos... No, no, no... Pero digo que... Me es inspirador que siempre trato de repetirlo... Muchas veces pasa que hay gente que no está trabajando de lo que ama... Pero el tiempo que tiene libre... Ni siquiera busca trabajar de lo que ama... Y eso es lo grave... Y sí... Porque hay que ponerle amor al trabajo que no le gusta a uno... Si hay que ponerle amor... Porque... A uno le dan la oportunidad... Y como dijiste vos... Te pagan las cosas... La onda no es forzarlo... La onda es tener una constancia todos los días... Ponerse un granito de arena cada día... Y... Solo depende de esperar... Y meterle onda... Si no, nunca va a llegar... No lo vas a forzar... Yo tranquilamente... Yo llevo 5 años en carrera... Si... Yo hubiera forzado todas las cosas... Para que pase todo el momento al principio de mi carrera... No habría funcionado... Y no funcionó porque... Yo necesitaba otra madurez... Otro pensamiento musical... Muchísimas más cosas, ¿me entendés? Totalmente... La onda es... Bueno, ahora es el momento... Cuando tenés que mandarle ficha... Y... Es ahora... Visamos nosotros... Si me permiten... Este... Bueno, les presento... Una de mis canciones... Así compartimos un poquito... Por favor... La canción de Brujo Animal... Este... Es uno de mis experimentos... Ahí va... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Soy canción de Brujo Animal... Magia danzando entre el bien y el mal... Magos y marrón... Bandidos estral... Con miedos y amores... Caprichos sin renas... Cruzando mi antojo... Vereda en vereda... Soy perro manso... Lobo letal... Berrinche de niño... Con poder fatal... Te enferma o te cura... Con la mirada... De rabia o amor... Que te encuentres parada... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Soy pura emoción... Héroe de instinto... Ángel con moral... De bajos instintos... Mis poderes son... El latido impulsivo... Corona precoce... Cabeza de niño... Ego ancestral... Ardiente y flamante... Si gusta de mi... Yo quiero ser tu amante... De tu boca morre... La más alta carne... El deseo de la tentación... Sobre mi cuerpo voy entrando... En tu tibia boca... Dejo mi rato... Mi chacarera... Baila con tus pies... En tierra de patios... Pegada a tu piel... Caricia de amante... Al anochecer... Suplirosa... Superficie... De tracer... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Elisa en tu cuerpo... Con fuente indecente... Apura el compás... Latiendote fuerte... Noche embrujada... Noche de demente... Me anoto en la fila... De tu pretendiente... Con santa paciencia... Me afilo los dientes... Con toda mi voz... Yo agito a la gente... Con el poder de mi mente... Correjo tu mente... Indecente... Indecente... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Con el poder de mi mente... Caliento tu mente... Indecente... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Hechizada con mi canción... La canción del Brujo Animal... Hechizada con mi canción... La canción del brujo animal Y bueno, sí, logró justamente eso de hacer como una especie de beat folclórico Pero yo le quería, le dije, quiero que suene medio a marcha también al mismo tiempo Y logró lo que yo, porque yo no sabía expresarle en palabras todo Está muy bien transmitido Logró transmitir lo que yo quería Está lindo Bueno, algo como esto, ya me dijiste tu idea, vos rapeas y yo la... Talco de arribillo Y la compensación de voces graves, agudas Sí, bien, perfecto Tenemos que dejarle a la gente en nuestras redes sociales, sería muy interesante, ¿no? Dale Perdón, que... No, no, perdón por olvidarme, yo iba... No, no, yo no me olvidé Estuvo muy linda la charla Lo que pasa es que... Llegó el chivo Falta un poquito y... Ah Por eso, la última parte del programa siempre... Ustedes tiran el lugar a donde van a estar Sí, las presentaciones también Prácticamente, dónde tocan Si es que se tocan en algún lugar Y, obviamente, las redes donde uno lo puede escuchar No, ahora el sábado va a estar en el uno por acá Ah, bueno ¿En serio? Ya, bueno, pero pará Pero si logramos eso, vamos a venir acá de la primicia Por darnos la oportunidad a ustedes y Elvis a... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale Viste que todo se puede lograr en la vida y muchos chicos de este país ya lo lograron Así que creo que podemos tener también la posibilidad Perfecto Así que las redes pueden seguirme a mí como JD JD Trapper Así como suena Sí JD Trapper Y en TikTok, Instagram o cualquier red Porque estamos en todo En YouTube también tenemos un canal con más de 15 temas Ok ¿Y vos? Instagram, arroba cabradekidoficial Cabra con K En YouTube estoy como cabradekid Busquen ahí Cabradekid, K-I-D final, ¿no? Kid como en inglés K-I-D-D Kid significa... Son muy rápidos para mí Después me lo buscás vos Kid ¿Qué significa Kid? Niño Ah El Niño Cabra Ok El Niño Cabra Bueno, lo escuché muchas veces y lo leí Kid Por eso y... Nada, creo que este año vamos a estarnos de esa zona a la música de Argentina Si Dios quiere y vamos a ir paso a paso para también motivar a tus chicos Como dijeron ustedes todo el día ¿Tiene alguna... en estos días, si tiene alguna... Ahora cercano no sabés por qué, ¿no? Hemos tenido y vamos a tener Pero estamos produciendo casi un álbum Ok No lo vamos a lanzar como álbum porque vieron que ahora las canciones se lanzan separadas Sí, sí, sí Y creo que estamos en la nueva vaina Estamos en el nuevo ritmo que es un poco del trap que ya se conoce Con un poco de movimiento de electrónica Y creo que vamos a tener la nueva nota de Argentina Traduzco a los oyentes El cabra se frota las manos con mucha emoción Está emocionado con lo que se viene Y está bien Y está bien Es lo que rompe Sí, sí, bueno Pasa, yo tengo el pensamiento de que... En Argentina van cambiando los géneros Siempre Cada tanto tiempo van cambiando los géneros Y no sé qué tanto tiempo le queda al género de esta sondadora Que se la recaté, ¿me entiendes? Pero la gente está pidiendo trap Quiere trap Pero, ¿qué pasa? Con el tema del trap El género capaz ya está como un poco quemado Es capaz lo que la gente quiere trap Pero a la vez no quiere trap Entonces, yo tengo el pensamiento de que es más un estilo Que se puede plasmar en lo que sea ¿Me pueden desaznar ya que estamos acá? Aprovecho y les pregunto Porque no me conecto muchas veces con gente del palo Yo me conecto con gente más de mi palo Pero no me encuentro mucho con gente Entonces, para preguntarles o cosas Como por ejemplo ¿Qué diferencia hay entre el rap y trap? ¿Por qué esa diferencia en la pronunciación? En denominarlos El trap es... Nace en... Noventa y pico, ¿no? Sí, en el sur de Estados Unidos Noventa y seis Mil noventa y seis Sale como un subgénero del rap O sea, está muy relacionado Pero creo que en el trap Los cantantes también cantan melodías En el rap solo se rapea Eso me dijeron Pero en el trap Los estribillos también los canta el rapero Entonces, de ahí nace No por un significado de la palabra trap Con este significado de lo que es Pero... Es lo que pega Es lo que pega Antes era un cantante Que cantaba un estribillo y un rapero Ahora los raperos cantan estribillos Esto es para que la gente normal lo pueda entender ¿No? Después hay una cultura Y de donde nació Y un cantante Porque nosotros no somos normales ¿O no? No, no, no La diferencia sería más o menos Que el rap, por así decirlo No me entienden Unos códigos Más de la calle Más del honor Más del respeto Y el trap En sí, va a ser por el tema del trapiche Allá en... Cuando se estaba formando toda la onda Este género Se realizaba en las casas de trap De drogas Y toda la onda de esa Y va más encaminado Un poco más al lado de la joda Por así decirlo Ah, ya Pero eso es lo que nació en Estados Unidos No en Argentina No en Argentina Y podemos Mirá, un minuto ¿Podemos escuchar algo más? No, no, no ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Ese era? ¿Botella? ¿Botella de lo nuevo? ¿Botella de lo nuevo? Es muy divertida la canción Por eso En el último minuto Bueno chicos Muchas gracias Bueno, no llegamos Bueno, para la próxima En el próximo programa El próximo viernes Empezamos con ese tema De ellos Nos comprometemos a... Pero vamos a cerrar Con algo que a vos te gusta No exactamente la canción Que te gusta Pero le pude pasar Samba Blues Dale Dejar Chacarera Es una banda de rockeros Que hacen folclore Y que componen Su propio tema Y le meten cosas Le meten también cosas Yates de rock En el folclore Y con eso cerramos Latinoamérica Ambulante Hasta el próximo viernes Los trabajadores Y las trabajadoras De la biopública Volvemos Este... Estamos todavía Sin poder trabajar Libremente en la ciudad Este... Así que vamos a Seguir insistiendo Con esa... Este... Contra esa... ¿Cómo se llamó? La reforma De la... De la contravencional Este... Vamos a seguir Luchando contra eso Que los vendedores ambulantes Puedan vender A donde se les cante Que los músicos puedan Este... Trabajar En donde quieran Que no los amenacen Que no les... Quieran Este... Sacar los instrumentos Porque con mucho sacrificio Ellos han Este... Comprado Lo que tienen Gracias Hasta el viernes Samba Blues Para cerrar Gracias chicos Gracias 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 Fuimos con ginebras metaleras Caminando solos Por Santelmo Y vallo con pavo En mi remera Y la miel De tus ojos Faceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!